Hola amigos de YouTube, yo soy Leia y este es mi canal y los invito a que se queden a ver el siguiente video. Bueno, hoy día les traigo un libro que disfruté mucho, que fue un poco derrador en algunas partes, pero fue muy entretenido poder leerlo, y les estoy hablando de La Casa del Pecado de Isabel C. Lemus, está gracias a la editorial Forja, y le agradezco a su autora por haberme entregado este ejemplar, porque en realidad es increíble, realmente increíble. Yo no sé, de verdad, y se los digo honestamente, no sé cómo describir este libro. A mí me gustó mucho, de hecho es muy gordito, me demoré un poquito en leerlo, pero lo disfruté y me encantó. Siento que es una historia muy muy buena, y tengo un solo reparo, pero que lo diré más adelante en el video. Bueno, esta historia parte en un pueblo pequeño de San Luis. Bueno, la familia Golé es quien se va a este pequeño pueblo, y siempre les gusta pasar sus vacaciones ahí. Es un lugar donde el tiempo no pasa, donde todo pasa quizás más lento, donde pueden descansar, estar tranquilos, disfrutar del mar, de buena compañía, y todo excelente. Y así es como conoceremos a Benjamín, nuestro protagonista, quien le encanta tener amoríos de verano, como yo creo que la mayoría de los hombres, pero esa es una opinión muy personal mía, sí. Pero a Benjamín, volviendo al punto, le encantan los amores de verano, y sobre todo, que ya está como en una etapa decisiva, y va a entrar a estudiar medicina. Entonces, está disfrutando de toda esta vida, de todas sus vacaciones. Y uno se pregunta, pero ¿qué tiene de extraño, qué tiene de malo, y qué onda con esto? Bueno, la familia Golé va a tener unas vacaciones distintas este año, porque ellos van a la casa de los abuelos, y el abuelo tuvo un accidente, que no les voy a decir qué accidente, porque no lo tienen que descubrir, pero tuvo un accidente y está postrado en cama, en una especie de coma. Entonces, la familia se preocupa mucho por él, ya no va a ser el verano tan tranquilo que esperaban tener en un principio, o como todos los otros veranos. Y se preocupa muchísimo de él durante el día, bueno, Benjamín se preocupa, pero durante la noche igual sale a fiestas, sale con las chicas y hace su vida. Lo que empieza a suceder, más o menos de ese punto en adelante, y les digo más o menos porque lo tienen que descubrir, obviamente, en el libro, leyéndolo, lo que pasa es que Benjamín empieza a tener unos sueños extraños. Y esos sueños tienen que ver con personas desconocidas y con su mismo abuelo. Que su abuelo trata como de darle un mensaje en el sueño que Benjamín no logra, como que no logra comprender. Bueno, entonces, después de estos sueños, también está dentro de la mente de Benjamín, porque anda muy irritable, anda como, no sé, enojón y todo eso, por dormir poco, y por los sueños extraños que yo creo que aterrarían a cualquiera. Porque sí, cuando uno tiene pesadillas, uno sufre, por lo menos yo, y después ando como todo el día mañosa, como medio irritada, y como que ando llorona, inclusive, de repente. Pero bueno, ese es como un paréntesis. Y siguiendo con Benjamín, él empieza a darse cuenta que hay casas del pueblo que lucen bastante abandonadas, y otras que de plano están abandonadas. Entonces, él empieza a investigar el por qué. Como que han sido echadas igual del lugar, o sea, han recibido amenazas y todo el tema. Y empieza a investigar, pero no deja de hacer su vida normal, que es salir con sus amigos y se dispone en algún punto determinado a ir al carnaval de San Luis. Que es como chiquitito, pero igual atrae a muchísima gente. Gente que agampa, que tienen actividades, y lo pasan así como súper bien. Bueno, lo que Benjamín jamás, y sí, yo creo que jamás se le pasó por la mente, fue que ir a ese festival sería un gran error. Porque dentro de ese festival hay una sexta, o un culto, o como quieran llamarlo, que están dispuestos a cazar el pecado. ¿Y a qué me refiero con esto? A que quieren sacar a toda la gente pecaminosa, entre comillas, del pueblo, para limpiar todo esto. Y ahí les dejo la duda de qué va a pasar después. Sí, no les voy a seguir contando de qué va. Pero ya se podrán imaginar más o menos cómo va la historia. Es muy entretenida, es interesante, como les dije en algún minuto es un poco aterradora, o como ya saben, yo soy media cobarde, me encanta leer cosas, novelas oscuras, o cosas de asesinatos, crímenes, y todo eso. Pero ustedes saben que yo soy media cobarde. Entonces, sí, hay partes en que igual da un poquito de miedo. Pero tampoco tanto, es como lo normal. Y bueno, para terminar el video de hoy, porque ya les dije todo lo que podía decirles sobre este libro, les voy a dejar muy muy recomendado al que lo busquen, lo lean, lo compren, lo disfruten, porque no se van a arrepentir. Como les dije, es una lectura muy muy buena, yo se las recomiendo de verdad muchísimo. Así que les mando un beso enorme. Les dejo mis redes sociales, las de Forja y las del libro, aquí abajito, en la cajita de descripciones, que tengan unas excelentes lecturas. Nos vemos pronto. Chau.